Un temita bastante viejo Que parece mentira que en el siglo XXI Todavía el hambre sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo Para eso, hijos del hambre El sonido de tus primas te ha despertado otra vez Tienes siete años y apenas tienes pa' comer Tienes que buscarte la vida en las calles de la ciudad Abandonado y no sabes dónde De pequeño a mi te dejaron Llevas tiza y cartón En tus dos pequeñas manos Un mensaje de dolor Le sacará algo de dinero Para los hijos del hambre La miseria y el dolor El clavo de la infancia El sabor del hambre El sabor del hambre Pero tus ideas te llevan Tienes lunda y más como tú Que han nacido entre el hambre La miseria y el dolor La miseria y el dolor Están cansados de vida Como el ronillo juega con mamá Tu voz única diversión Tapando manos y a vencer Todos hijos del hambre La miseria y el dolor Esclavos de la infancia Esclavos del dolor Todos hijos del hambre La miseria y el dolor Esclavos de la infancia Esclavos del dolor Están cansados de mirar Pero ya mantienen solución Tienes que seguir pa'lante Y olvidar mi imaginación Mañana tu despertador Cerra tus tripas otra vez Y empieza la primera rutina La rutina de todos los días La rutina de todos los días Nuestro rostro está oculto en la selva Esperando a cestar el golpe Que rompa nuestras cadenas Hombres y mujeres Empollando las armas Y vueltos a morir Para poder vivir Tu sangre derramada Mancha tus congresos Tu rostro, tus palabras Tus manos y tu gobierno Cuando te atreves a hablar De los derechos humanos Los mismos que tú has negado Pero las estrellas nos apagan Solo brillan con más intensidad Si miras al cielo Podrás ver que en ellas Ver que en ellas Está escrita la palabra libertad Pero las estrellas nos apagan Nos apagan Lo brillan con más intensidad Si miras al cielo Podrás ver que en ellas Ver que en ellas Está escrita la palabra libertad 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 Me empuja la rabia, el odio me quema Me caigo, tropiezo, me vuelvo a levantar Pisando fuerte hago mi camino, cerrando bocas que quedaron atrás No sigo el fuego de tus mentiras, tampoco sigo tu rastro de la muerte De que ellos cargan a tus hermanos, tú solo la mentira para desechos de dar Hacia todo camino, tu odio me alimenta Me asusta el más fuerte nada, no puede parar Hacia todo camino, jamás se teó si has aprendido a caminar Tu odio me alimenta Me asusta el más fuerte nada, no puede parar No sigo avanzando, con la misma rabia Enseñando los dientes, la que me intenté parar Ahora soy más sabio Ahora soy más sabio Ahora soy más fuerte Ahora soy más fuerte Ni tus mentiras, ni tus golpes me podrán tumbar Hacia todo camino Jamás se teó si has aprendido a caminar Tu odio me alimenta Me asusta el más fuerte nada, no puede parar Hacia todo camino No más se teó si has aprendido a caminar Tu odio me alimenta Me asusta el más fuerte nada, no puede parar No másurfus Se teó si has aprendido Pero esto teó si has aprendido a caminar Teó si has aprendido a caminar Tu odio me alimenta Me asusta el más duro No tienes ningún gluc recognizes No no Rolling Nunca, tu camino, sigue adelante Subtitulado por Jnkoil